Hola, te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al pendiente de todo sobre tus actores y telenovelas favoritas. Hoy te traigo un video triste porque te hablaré de los actores que partieron de la telenovela Rosa Salvaje y cómo fue la muerte de cada uno de ellos. Esta telenovela mexicana fue producida por Televisa en el año 1987, por supuesto de la mano de Valentín Pinstein, este señorón que hacía magia en nuestras pantallas. Fue protagonizada por Verónica Castro y Guillermo Capetillo, con participaciones antagónicas de Laura Zapata y Felicia Mercado. La historia de una muchacha pobre y maleducada que se casa con un hombre rico fue catapultada a muchísimos países, vendiéndose en más de 100, doblada en idiomas tan raros como el chino, como el tailandés, como el hindú. Fue un gran éxito a muchísimos países del mundo y hasta hoy en día se repite y sigue siendo un melodrama exitoso. Comienzo con Edith González, quien interpretó a Leonela Villarreal, número uno. Esta queridísima actriz nació en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 1964. Nació y se crió en la Ciudad de México y siendo muy pequeñita participó en distintas obras escolares. Hasta que en el año 1971, una amiga de su mamá le comentó que González podía ser actriz y fue llevada a un programa de televisión llamado Siempre en Domingo. Allí fue seleccionada por algunos famosos de la época y comenzó su formación para convertirse en actriz. A esta grandiosa mujer pudimos verla protagonizando éxitos como Salomé, Doña Bárbara, Cielo Rojo, Camaleones y Vivir a Destiempo. Sus últimas telenovelas fueron Las Bravo, Eva la Trailera y Tres Familias. Ella murió tristemente en el año 2019, específicamente el 13 de junio, con 54 años, debido a un cáncer de ovario. Irma Lozano era Paulette, la madre de nuestra querida Rosa. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 24 de agosto de 1943. Estuvo casada por mucho tiempo con el actor José Alonso, con quien tuvo una hija llamada María Rebeca. Siendo una adolescente, se ganó una beca para estudiar arte dramático en Bellas Artes. Su debut como actriz fue en el teatro hasta que luego da el salto a las películas y las telenovelas. Participó en muchísimas como Rosa Salvaje, el niño que vino del mar, la intrusa, carita de ángel, destilando amor y un gancho al corazón, que fue la última vez en la que pudimos verla actuando en el año 2008. Tristemente, partió el 21 de octubre del 2013, con 70 años, la causa de su muerte cáncer de boca. Madda Guzmán era Tomasa Manina González. Esta señorona nació en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el 16 de mayo de 1931. Madda Guzmán, desde muy joven, siempre la tuvo clara, ella quería convertirse en una grandiosa actriz y vaya que lo logró. En su vida personal, se casó con un director de teatro llamado Julián Dupres, con quien procreó tres hijos, Karina, Gerardo y Mirta. Después de su divorcio, se casó en segundas nupcias con el actor Federico Falcón, con quien procreó a su cuarto hijo, llamado Carlos. El matrimonio duró hasta la muerte de Falcón en el año 1981. Dejó a tres nietas y ocho bisnietos. Tristemente, murió el 12 de marzo del año 2015. Ella falleció a causa de un infarto a los 83 años de edad. Claudio Váez era el licenciado Federico. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 23 de marzo de 1948. Este actor siempre fue el villanazo de las telenovelas. Siempre hizo de malo y bien que se ganaba el odio porque transmitía muchísimo en las pantallas. Él participó en Rosa Salvaje, Dos Mujeres, Un Camino, La Intrusa, Bajo la Misma Piel, Soy Tu Dueña y Despertar Contigo en el 2016, que fue la última vez que pudimos verlo en pantalla. Murió el 19 de noviembre del año 2017 a los 69 años en Cuernavaca, Morelos, debido a un enfisema pulmonar. Armando Calvo era Sebastián. Nació en Puerto Rico el 25 de diciembre de 1919. Su hermano también era actor conocido llamado Manolo Calvo. Su carrera estuvo desplegada en varios países como España, México y también Estados Unidos. Comenzó primero participando en distintas obras de teatro para luego dar el gran salto a las telenovelas. Murió el 6 de julio del año 1996 con 76 años a causa de una insuficiencia cardíaca. Ada Carrasco era Carmen. Esta actriz también es conocida por dar vida a la abuelita de Marimar. Nació en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1912. Ella hizo una gran carrera por las películas, por el teatro y la televisión. Desde muy joven siempre la tuvo Clara, quería convertirse en una grandiosa actriz. A ella pudimos verla en los ricos también. Lloran, Rosa Salvaje, Pobre Juventud, El Abuelo y Yo, Más Allá del Puente y Marimar como Mamacruz. Ella falleció el 5 de abril de 1994 con 81 años en la Ciudad de México. Jaime Garza era Ernesto. Él nació en Monterrey, Nuevo León el 28 de enero de 1954. Tuvo su educación universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero se inició como actor en 1973 en el programa infantil Plaza Sésamo. Hace algunos años había sufrido la amputación de una de sus piernas por complicaciones circulatorias asociadas a la diabetes. Tristemente falleció el 14 de mayo del año 2021 en su casa en la Ciudad de México a los 67 años. Bárbara Gil era Amalia. Nació en Jalisco el 24 de marzo de 1930. Adicional a su carrera de actuación, fue catedrática, subdirectora, directora académica y presidenta del Centro de Arte Escénico Andrés Soler, donde laboró por más de 35 años. Tuvo una carrera exitosa. Hizo muchísimas telenovelas como Senda Prohibida, Simplemente María, Ramona, Mujer Bonita. En el 2001 participó en la telenovela La Intrusa, su última telenovela, donde reemplazó en el papel de Sagrario a quien fuera su compañera de reparto en su primera telenovela, Silvia Derbez, debido a que Silvia Derbez se encontraba bastante grave de salud en esa última etapa de la novela y ella tuvo que entrar con el mismo personaje. Murió el 11 de septiembre del 2015 con 85 años debido a un infarto. Mariana Levy era herlinda Linda González. Ella nació en la Ciudad de México el 22 de abril de 1966. Ella hizo muchísimas telenovelas exitosas como La Pícara Soñadora, Caminos Cruzados, Leonela Muriendo de Amor, Rayito de Luz y Amor Real en el 2003, que se convirtió en la última telenovela. Esta chica partió de una manera bastante trágica, ya que el 29 de abril del 2005 ella se encontraba con su hija en su carro. De repente se percató que un hombre las estaba siguiendo y luego se bajó con un arma y quería como que robarlos. Y ese nervio que ella tenía de que le hicieran algo a su hija y a las amiguitas de la hija o a ella hizo que la actriz sufriera un infarto y muriera. Esto pasó el 29 de abril del año 2005 y ella tenía 39 años. Maleni Morales era Miriam en esta telenovela. Nació en San Miguel de Allende el 11 de agosto de 1953. Fue una actriz de televisión recordada por sus participaciones en unitarios, telenovelas y series. Debutó en la telenovela 1979 a la que siguieron también papeles en Rosa Salvaje y Alguna Vez Tendremos Alas. Murió a causa de cáncer de pulmón el 21 de noviembre del año 2020 con 67 años. Gloria Morel era Edu Vígez. Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1918. Fue mayormente actriz de cine alcanzando su esplendor en la década de los 30 y 40, incursionando también en el campo del periodismo cinematográfico. Ella murió de cáncer el 15 de abril del 2005 con 88 años. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas descansan en paz en una crita en el Panteón Español. La última telenovela que hizo fue Mujer Bonita en el 2001. Gustavo Rojo interpretó en la telenovela Rosa Salvaje al Padre Manuel. Nació en Uruguay el 5 de septiembre de 1923. Él contó con una carrera súper exitosa no solo en las telenovelas sino también en películas. Pero las últimas telenovelas que hizo son Abismo de Pasión, Que Pobres Tan Ricos y Un Camino Hacia el Destino. Murió a los 93 años el 22 de abril del año 2017. Y la causa de su muerte fue un infarto. Meche Barba era Sor Mercedes. Nació en Nueva York el 24 de septiembre de 1921. Comenzó su carrera en Las Carpas con tan solo 6 años de edad. Para luego figurar en el teatro mexicano y en el cine de rumberas. En las telenovelas la vimos en Mariela del Barrio, Rosa Linda y por supuesto en Rosa Salvaje. Murió el 14 de enero del año 2000 a los 78 años. Las causas que la llevaron a su muerte se debieron a una neumonía basal derecha y a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su cuerpo fue cremado en el Panteón Español ubicado en la misma ciudad. Gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a mi canal y me digas cuál de todos estos actores y actrices recuerdas con muchísimo cariño. Te invito a que te suscribas nuevamente y que por supuesto me regales un me gusta.